¿Qué onda? Yo soy Gabo y... ¿Acaso olvidaste quién soy? El día de hoy vamos a hablar de una figura que viene de lo que es posiblemente la peor película de Transformers que, en mi opinión personal, estuvo mejor que Age of Extinction Sin embargo, parece que mucha gente piensa que esta es la peor de la serie Digo, personalmente, si me hicieran elegir entre ver la Era de la Extinción o El Último Caballero elegiría ver El Último Caballero por encima de la Era de la Extinción Sin embargo, es como tratar de decidir entre dos frutas pudridas Y como dije antes, a pesar de que esta figura venga de probablemente la peor película Fácilmente puedo decir que es una de las mejores figuras que tengo, si no es que la mejor Y como vieron en el título del video, esta figura también es una figura third party Y si no saben qué es third party, ya he explicado en algún video qué significa, chequenlo en la descripción Pero en resumen, significa que no es una figura hecha por Hasbro ni por Dakara, sino que es por otra empresa Y los pueden vender sin problema, porque estas figuras tienen legalidad cuestionable Y esta figura es por parte de Unique Toys, quienes se encargaron de hacer la figura del lockdown de esa review Y esta figura está basada en el diseño caballero de Optimus Prime Ahora, una de las principales quejas que hubieron durante la saga de Bayformers Es que los diseños de los personajes se desviaron bastante de lo que eran originalmente Sin embargo, en mi opinión, los rediseños no son nada malo Pienso que no necesariamente Optimus Prime tenga que tener P.O.B.I.S. Que se recaminen cada diseño Además, son robots gigantes extraterrestres, por Dios Así que tener un diseño de caballero medieval Es un diseño bastante único y no queda nada mal Y si tuviera que elegir entre uno de los dos diseños de Optimus Prime Yo creo que sería una elección muy difícil Pero finalmente terminaría decidiendo por este Hay algo en el diseño que simplemente me encanta, ni siquiera sé qué es Sin embargo, a pesar de tener un diseño tan genial Hasbro por alguna razón nunca quiso hacer nada bueno con él A partir de la cuarta película de Transformers Las figuras oficiales que salieron estuvieron bastante... Digamos que pudieron haber hecho algo mejor que esto Por la que la figura líder clase quedó en mi colección por bastante tiempo Link en la descripción Y justo como lo hicieron con Lockdown Unique Toys llegó a corregir ese problema Más o menos en octubre del 2017 Sacaron las imágenes de lo que sería el prototipo de esta figura Fiel al diseño de la película Buen modo alterno y bastantes accesorios Todo apuntaba a que esta figura sería genial Después de eso hace aproximadamente un año salieron fotos a color de él Y no fue hasta aproximadamente julio que por fin sacaron esta figura al mercado Y cuando por fin estuve a punto de comprarla A todas las tiendas se les había agotado Que al final terminó siendo algo mejor para mí Ya que la primera versión tenía varios problemas Que la versión 2 aquí se encarga de arreglar Pero ya hablaremos de eso más tarde Sin embargo, desde mayo tuve que esperarme hasta noviembre Para que volviera a estar en inventario Y ahí fue cuando por fin la pude comprar Y aquí es donde la pregunta importante realmente sale ¿Valieron realmente la pena esos 13 meses de espera? Bueno, pues... La escultura en esta figura está fenomenal Cuando empresas sacan fotos de los prototipos de sus figuras Sin ninguna pintura Es la escultura la que realmente tiene que hacerle favor a la figura Y en el caso de Challenger funcionó a la perfección Cuando al principio hubiera nacido esta figura Me costó trabajo entender Cómo un robot con diseño de caballero medieval Podría transformarse en un camión que representara la versión Western Star Que sale en la era de la extinción y el último caballero Es impresionante la cantidad de detalle que hay en toda esta figura Desde las piernas, la espalda y el pecho Toda la figura tiene una increíble cantidad de detalle mecánico Además de que se parece casi a la perfección el modelo de la película Sin embargo, hay unos cuantos detalles de la escultura que me molestan bastante Para empezar por la naturaleza de la transformación que verán en un segundo El torso tiene una forma muy cuadrada que realmente es un poco distractor Digo, es mucho más notable en fotos que en persona Pero si realmente quisieras encontrarle ese defecto No sería muy difícil No solo eso, ya que la mayoría del camión se esconde a la perfección Así que los pocos detalles que no se esconden a la perfección Resaltan demasiado Y esas partes de las que hablo son estas... ¿Pantorrillas? Sí, ¿no? Y esas partes de las que hablo son estas pantorrillas Y más frustrante aún Esta parte del antebrás es obviamente la parte delantera del camión Y como dije antes, teniendo esta figura en persona No se notan tanto estos defectos Ya que siento que ninguna foto ni video que haya visto en línea Realmente le hace justicia a esta figura Pero si hay algo que realmente me molesta Son sus pies Y no estoy hablando de la escultura ni pintura de sus pies No está nada malo aunque podría estar mejor Mi problema es con la sola de sus pies ¿Qué demonios estaban pensando? Digo, aunque la figura líder que las de la review pasada También tenía la parte frontal del camión en los pies En esta figura me molesta especialmente Porque como veremos en modo camión Esas partes tienen una pintura cromo Lo que quiere decir que cada que pongo esta figura en una posición Hace que me dé miedo rayar esa pintura Y digo, entiendo que es importante para la transformación de la figura Pero de todos modos Es uno de los problemas que más me estresan con esta figura Y aunque como dije, la escultura está bastante bien Y los problemas que tengo son pequeños detalles La pintura es algo que realmente me... Y digo, no hablo de la calidad de la pintura Porque como dije antes La versión en una de esta figura tenía varios problemas Y uno de esos problemas es que las partes rojas que están pintadas Tenían solamente una capa de pintura Haciendo que el rojo se viera medio transparente Y realmente no se veía tan bien Esta figura arregla eso El rojo en los brazos es bastante vibrante Y no se ve nada mal Sin embargo, la figura es muy propensa a que se raye la pintura Y aquí es donde tengo mi mayor problema Pareciera que Unique Toys tomó unas decisiones muy extrañas Al momento de elegir qué plástico usar para que partes Así como en la review anterior dije que esa figura Parecía que tenían mucho plástico rojo que le sobraba Ya que parece que le sobraba un poco de plástico rojo Realmente no entiendo por qué hicieron esta parte roja En esta figura eso pasa, pero en un nivel mucho mayor Y les mostraré a qué me refiero Muchas de estas partes que están pintadas en un tono plateado No tengo ningún problema con ellas Excepto por el hecho de que abajo tienen plástico azul Y el punto al que quiero llegar es que la mayoría de estas partes grises Son plástico azul pintado de gris Como es la parte de aquí del pecho Sin embargo, también hay otras partes que tienen plástico blanco Que pintaron de azul por alguna razón Como por ejemplo, esta parte de los hombros Y ese es mi mayor problema No entiendo por qué no cambiaron el plástico azul pintado de gris Y el plástico blanco pintado de azul Para que esta parte fuera plástico azul sin ningún problema Como la mayoría de las partes azules de esta figura son Y que debajo de la pintura gris hubiera plástico blanco Como es el caso en esta pequeña pestaña para la transformación Si se alcanzan a fijar mucha de la pintura gris que estaba aquí ya se raspó Pero no es tan notorio ya que el plástico abajo es blanco y no azul Y aunque parezca que todo este tema de la pintura es muy negativo Realmente no me molesta tanto y no sé por qué Tal vez es porque me he divertido demasiado con esta figura Y demás, otra cosa que esta figura trae es algo muy interesante en su cabeza Si han prestado atención durante toda la review En lugar de estarse sacando los mocos Se podrán dar cuenta de que Optimus tiene los ojos prendidos Y eso es gracias al hecho de que estas cabezas tienen la novedad De que se le prenden los ojos Y para colocarle las pilas hay que venir a la parte trasera de la cabeza Desenroscar este tornillo para quitar esta tapa Y meteremos dos pilas LR521 Y si hay algo que realmente me ha sorprendido de estas pilitas Es que tienen demasiada energía para lo pequeñas que son Desde que recibí esta figura y le puse las pilas No las he tenido que cambiar Y es aún más sorprendente después de que por accidente Los dejé prendidos un día completo Soy un idiota Y además de que sus ojos puedan prender Toda la pintura y la escultura en la cabeza Tiene un muy buen detalle Aunque tal vez no se sienta como Optimus Prime al 100% Y ese no soy yo simplemente criticando la figura Sino que incluso Yonexto decidió cuenta de esto Y anunciaron una nueva cabeza que va a salir con su siguiente figura de Megatron ¡Que se ve hermosa! Pero mientras tanto Esta cabeza no queda nada mal Y además de que los ojos le puedan prender Podemos venir aquí abajo de su cara Y la figura trae esta cara extra que le podemos poner en su lugar Simplemente Simplemente conectamos este hoyo en esa pestaña Y listo ya tenemos Optimus Prime sin su máscara de batalla Y esa cara intercambiable no es el único accesorio que Prime trae Para empezar al igual que Lockdown Tenemos una carta Y a diferencia de la mayoría de cartas que vienen con este tipo de figuras Este tiene un acabado mate que se ve bastante bien En la parte delantera tenemos a Challenger En la parte trasera tenemos a Challenger Y tiene algunas estadísticas Y aunque hasta ahorita esta es la carta que más me ha gustado Sigue sin importarme Y además de esa carta nos dan el escudo de Prime Que en mi opinión Es uno de los accesorios mejor moldeados y mejores pintados que trae esta figura Por la parte delantera aparece el escudo de Prime a la perfección Y si miramos por abajo Trae los cañones de la pistola de Prime ¡Perfecto! Y además del escudo tenemos la espada Que en mi opinión está bastante bien Tiene muy buena escultura y buena pintura A excepción de algunos detalles que me acabo de dar cuenta recientemente La espada en general tiene manchas de otros colores de pintura que se usaron en la espada Como aquí se puede ver muy evidente un rojo Al igual que en la parte de atrás Sin embargo visto de lejos está bastante bien Y tiene una increíble cantidad de detalle mecánico Con todos estos jeroglíficos de Cybertron que trae a los lados Y mi otro problema con la espada es el siguiente Si quisieras almacenar la espada y el escudo en modo robot Tendrías que abrir el escudo Sacar esta pequeña parte que tiene aquí Cerrarlo Y meterle la espada en este hoyo Y no está nada mal excepto por un problema mayor que tiene Justo en la parte donde la espada rosa con el escudo Es donde se ha raspado la pintura plateada Y aunque es un poco difícil para mi captarlo en cámara Aquí pueden ver como justo ahí tiene una mancha azul Y el problema está de los dos lados Y para que Optimus cargue sus armas es muy simple La espada se puede conectar en su mano Y el escudo se puede conectar en el brazo Y obviamente ya que la espada y el escudo son las principales armas de Optimus Prime Se pueden conseguir unas poses increíbles con estos accesorios Y como dije antes se pueden almacenar en modo robot Conectando los estrellos de la espalda Y eso funciona de maravilla Además otro accesorio que trae Que en mi opinión es uno de los mejores Es esta cabeza alterna de Nemesis Prime Y para ponérsela simplemente desarmamos todo el pecho Desenroscamos este tornillo que está aquí abajo Conectamos la cabeza y volvamos a enroscar el tornillo Y se ve bastante bien Además esta cabeza también prende Y también podemos cambiar la cara de la máscara por una cara sin la máscara Y aprovechando que está en este modo puedo decir He venido Por el cetro Y también puede agarrar el cetro Aunque este no tiene una pestaña para conectarse a la mano Y la puede agarrar con un método que me gusta llamarle Sosténlo firmemente Y de esta manera también lo sostiene muy firmemente ¿Dónde está el mini cetro? Y también trae un mini cetro Y para que se den una idea de que tan chiquito Aquí está Sam de la línea Human Alliance Y el cetro entra en su mano bastante bien Y este cetro está hecho de Metal Diecast Y también trae la daga de Optimus Prime Para ponérsela conectamos esta pestaña en este hoyo Y esta es la daga con la que intentó matar a Bumblebee Perdóname Y se ve bastante bien Y finalmente también trae una daga para Lockdown Pero hablaremos de ella en la comparación de tamaño Ahora sí, ya que mencionamos los accesorios Finalmente podemos hablar de la posabilidad Rotación en la cabeza Pueden mirar hasta acá arriba Y mirar hasta acá abajo Lamentablemente gracias a la transformación Esta parte se puede mover y puede ser un poco irritante 360 grados en el brazo Esta parte se puede mover hacia afuera Que permite que el brazo se pueda mover hacia afuera Unión de bola en las armaduras de los hombros Rotación en el brazo Poco más de 90 grados en el codo Y puedes intentar llenar ese hoyo Doblando esta parte hacia acá Pero sí, no se ve genial Gracias a la transformación el brazo puede salir y entrar Y también gracias a la transformación la mano puede subir Rotación en la mano Y todos los dedos están unidos en tres secciones El pulgar está unido en dos secciones Y puede girar Y el dedo índice está separado de los otros tres dedos Muy bien Rotación en la cintura La cintura se puede doblar Esta parte de la falda se puede hacer hacia adelante Haciendo que patee hasta acá adelante Puede llegar, no muy atrás Y las partes laterales de la falda están en dos uniones La parte superior es una unión de fricción Pero la parte inferior está unida con resorte Esto permite que haga el split Rotación en la pierna Trachete en la rodilla de 90 grados Por la transformación las piernas pueden como moverse hacia arriba y hacia abajo La punta del pie puede subir y bajar Y finalmente Un excelente pivote en el pie La posibilidad en esta figura es fantástica Y le hace falta tan solo unos pocos Y le hace falta tan solo poca articulación para poderla considerar perfecta Como un poco más de movimiento en los pies Sin embargo como he intentado mostrar durante toda la review Con esta figura puedes sacar poses increíblemente expresivas Y casi olvido mencionar las piezas daicas de esta figura Y para los que no lo sepan Son las partes de la figura que están hechas de metal Esto ayuda a darle un buen peso y a tener mejor estructura Aunque generalmente todas las figuras de estilo masterpiece Tienen las partes daicas incluidas en el cuerpo Ya sea en los pies o en alguna otra parte Pero en mi opinión eso es terrible Ya que el metal pintado es mucho más fácil de rayarse Sin embargo esta figura hace algo mucho más inteligente Y pone todas las partes de metal Como piezas importantes para la estructura Que de ser plástico podrían romperse muy fácil Ese tipo de partes son Esta unión de aquí de los brazos Esta parte en la columna que es donde cuelgan todas las piernas Esta unión de los codos Esta parte de los pies Y esta parte de aquí que es más importante en modo camión Y si tú quieres saber qué piezas son daicas en tus figuras La manera más fácil es de comprobarlo con tu lengua Además de tener excelente posibilidad y muchos accesorios Esta figura es muy grande Más grande de lo que esperaba Aquí está con Studio Series Ratchet Masterpiece Movie Bumblebee Studio Series Grimlock Revenge of the Fallen Leader Class Optimus Prime Y finalmente Unique Toys Lockdown Así que sí, el modo robot de esta figura me fascina Y como en la rev anterior dije que Lockdown era prácticamente magia negra La ingeniería de Unique Toys Hace que se usara lo mismo con esta figura ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos su modo camión Y como mencioné antes, este modo tiene varias partes cromadas Como la parte de la parrilla y esta parte encima del parabrisas Y también tiene cromo en los rines de las llantas Además de eso, la pintura roja en este modo sobresale bastante Y se ve bastante bien en mi opinión Y si queremos almacenar las armas en este modo Simplemente venimos a la parte de atrás Y la conectamos en la parte donde se conectan los trailers Y para que no esté inclinado hacia abajo Hay una olla en esta parte donde podemos colocar la espada Y así se ve mucho mejor Y las retras del camión girando están Pero además, están hechas de este material de goma Haciendo que pueda rodar muy bien Y otra cosa genial de este modo Es que las puertas se pueden abrir Y no hay nada interesante adentro Pero... 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 Se pueden abrir Y aunque el modo robot era más grande de lo que esperaba Me sorprende que el modo camión sea más pequeño Aquí está con Ratchet Bumblebee Grimlock Rime Y Lockdown Y a pesar de todos los problemas de esta figura No puedo negar que es una de mis figuras favoritas en el momento Es una excelente figura de Transformers Que tiene un excelente modo robot Un excelente modo alterno Muchísimos accesorios Y excelente posibilidad Y aunque personalmente se lo puedo recomendar a quien sea No sé si el precio de misión le llamaría la atención a todos Sin embargo, puedo decir que ha valido cada centavo Y estoy muy emocionado por ver el resultado final De la figura de Megatron de Unique Toys Así que bueno En lo que Unique Toys nos muestra su Megatron ¿Por qué no le echamos un vistazo a esta catástrofe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!